Hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les enseñaré cómo activar el modo oscuro whatsapp en android muy atentos a este nuevo vídeo comencemos qué es el modo oscuro y para qué sirve esta modalidad también llamada dark mode se encarga de invertir de forma temporal o permanente dependiendo de los ajustes que haya programado el usuario la manera en que se muestra la navegación en el móvil y en las aplicaciones la vista común consta de un fondo de pantalla color blanco con letras negras y al activar el modo oscuro simplemente se torna a color contrario pasando a un fondo negro y letras blancas además de reducir el brillo emitido por la pantalla del móvil las ventanas de utilizar el modo oscuro una de las grandes ventanas que ofrece este modo es la capacidad de ayudar a descansar la vista cuando es de noche y facilitar la lectura la pantalla en zonas de poca luz activar el modo oscuro directamente en whatsapp o en versiones antiguas de android si tu teléfono aún cuenta con versiones anteriores a android 10 de igual manera es posible activar esta vista cabe destacar que esta forma de configurarlo también es posible con la versión android 10 si lo que deseas es que únicamente se refleje en whatsapp para ello debes hacer esto primero ir a whatsapp segundo dirídete a los tres puntitos ubicados en la parte superior derecha tercero se desplegará un menú de opciones pulsa en ajustes cuarto ve a donde dice chats quinto pulsa en tema sexto activa la opción que dice oscuro y listo eso fue todo bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo me regalen una manito arriba y se suscriban al canal cada día estaré subiendo un vídeo para que estén atentos gracias